Cuéntanos brevemente cómo se establece esa amistad con esta chilena. Nuestra amistad parte, como bien ha dicho antes, de un programa de televisión española, Cántame como pasó, y ahí es donde se forjó nuestra amistad. Cada una íbamos por un lado, pero luego las cámaras bajaban y nosotras éramos amigas. Eso no es muy común, ¿no? En este mundo menos. No es habitual. En este mundo menos. Terminar siendo amigo, ¿notabas diferencias desde el punto de vista cultural, por ejemplo? Bueno, yo creo que Joana es una mujer con mucha cultura, y además una cultura muy rica, y creo que tiene muchos valores como mujer, como persona y como artista. Cantan canciones además, hacen música muy similar. Muy similar, sí. Joana ahora también va a empezar a tocar un poquito la copla. Que yo quiero aprender. Creo que tiene... Eso, que yo de eso no tenía idea. Y ya te va a enseñar, claro. Es que es bailadora, ¿eh? También. Ah, también. Cuidado. Es mi profesión. ¿Tu profesión es bailadora? Sí. Esa es mi verdadera profesión. Era una artista y ahora soy otra. Simplemente lo que he cambiado ha sido el nombre artístico, y el nombre que tenía antes era precioso. Me sentía muy identificada con él, pero me encasillaba. Anitza me suena dulce, la X es una letra con fuerza. El artista de antes hacía versiones, hago letra y música mía. Tengo un productor y una realista fantástico. Y, bueno, pues nada, estoy haciendo un estilo romántico latino. Desde España a Chile al mundo, Anitza les quiere presentar su nuevo trabajo discográfico con esta bonita canción llamada Melodía de Abuelo. Tanto por y para ti, nuestra fantasía, el movimiento de pasión, para quererte sentir vía, es la magia del amor, es la magia del amor. No, ahora déjate llevar, contigo me quisiera despertar, prefiero un instante en que pueda acariciarte que toda una vida. Comparte unos cariñosos y calurosos saludos a todas aquellas personas que han estado a su lado. Quiero que tengas la oportunidad de compartir con los chilenos, porque segurísimo, estoy pero completamente seguro, que sentirán mucho orgullo. Porque esta es una casa muy simbólica, además muy importante en Madrid. Estamos enfrente de las Sibeles, la gran insignia española donde se celebran los grandes acontecimientos. Y es un edificio con mucha historia, como decía, y muy importante para los iberoamericanos. Casa América. Yo solo quiero que esto que funcione, que salga bonito, que un beso grande a mi Liceo Experimental, a mi Escuela Violeta Paga, a los amigos, la familia, al Tito Acuña, a los técnicos en sonido. Por supuesto que me han apoyado para que este tercer disco por fin se pueda escuchar en Chile. Y Willy, que te adoro Willy Vascoña, eso, no sé qué. Un beso para el Salorreyes, que hace años que no lo veo. Mamita, que es lo que me va quedando, a mi papito y a Peter que están en el cielo. A mi hijo, que está allá por California. Y a mi hija, a ver, a empollar, cariño, que enfermería es fuerte. Venga, un beso. Un beso a todos en Chile. De esa manera nosotros nos sentimos muy beneficiados con tu compañía. Así que muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir este momento tan especial. Muchas gracias a ti, Enrique. A Casa de América, que es la casa de todos, no solamente los americanos. Y nada, nada más que decir que disfrutar, disfrutar de lo que viene. Desde España, Chile al mundo. Vidas e Historias apaga sus cámaras, convencidos que Joana seguirá caminando y logrando triunfos aquí en España. Gracias, Joana, por compartir tus experiencias de vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!